Lara y toda su familia anoche fue víctima de un robo en su domicilio que está ubicado en plena calle San Martín de San Carlos Sur. ¿Qué tal, Lara? Bueno, buen día es una formalidad, ¿no? Es una formalidad, pero bueno, estamos todos bien. Que hoy en día se agradece eso. Claro. Lara, vos fuiste la primera de tu familia que llevaba a la casa. La primera. Llego a mi casa, guardo el auto en el patio, vengo caminando y noto luces prendidas que yo no había dejado. Cuando llego a mi casa veo que habían violentado la ventana de la cocina y por ahí habían ingresado. Así busqué a la policía enseguida, fuimos, recorrimos, nos encontramos en la casa revuelta, con faltante de cosas materiales, pero uno, yo particularmente, me educaron creyendo las cosas materiales van y vienen. Es más que nada el mal momento de que tocaron sus cosas, de que rompieron cosas significativas, de que estuvieron violando tu intimidad. Claro, seguro, seguro. ¿Esto a qué no ocurrió aproximadamente? Yo me fui de mi casa a las 5 y volví a las 11 menos 10. Así es. Pero uno dice, vivo en plena calle San Martín, me enfrento a una estación de servicio, en la parte de atrás hay un tíojo que estaba abierto cuando llegué. Así que nunca nos imaginamos, pero bueno. Claro. Lara, a todo esto vivís a 200 metros de la comisaría. A medio cuadrado. Claro. Fui corriendo, buscando. Claro. Bueno, y allí cuando vos llegaste, por suerte ya no había más nadie, sino que violentaron la ventana. ¿Y por dónde salieron? Por la puerta del frente. En plena calle San Martín, por la puerta del frente, con la llave de mi casa, abrieron la puerta y salieron. Claro. ¿Y qué se llevaron? Todavía nos falta ver porque no pudimos tocar las cosas porque vino la policía científica de Esperanza, pero a simple vista se llevaron cosas de oro, relojes, algo de dinero. ¿Y eran efectivos? ¿Había en la casa? ¿Se llevaron mucho? No, no sabría decirte. Estamos entre mi papá y yo, que somos los que vivimos, viendo qué es lo que nos falta a cada uno. Claro. ¿Tu papá llegaron un rato más tarde? Mi papá estaban en Santa Fe y ya les abicé y se volvieron. Claro. Lara, bueno, todas las habitaciones de la casa removieron, tu dormitorio, el de tus papás, el de mis hermanos. Todo. La parte del living, se llevaron dos habanos, espero que lo hayan disfrutado en el viaje. ¿Computadoras se llevaron? Una netbook y una notebook. Y cosas de oro que eligieron. Todo lo que tiraron, iban eligiendo. Y se llevaron cosas de valor. Pero otras dejaron, porque sabés que tenías una cámara de foto que la dejaron, otros elementos para ir más chicos que... Los dejaron. Como que da la sensación de que buscaban algo específicamente. Porque muchas cosas que se pudieron haber llevado, las dejaron tiradas. Así que bueno, ya se sabe. Esperemos que la policía pueda encontrar alguna pista que nos lleve a dar con los responsables y que realmente no vuelva a suceder porque es horrible. ¿La estación de la estación ya estaba cerrada ya? La estación, los chicos cerraron a las 10 y cuarto y vieron el movimiento de un auto en particular con una persona y se baja a hacer una carga virtual, un teléfono que ya está todo en manos de la policía. Pero estaban adentro y nadie vio ningún movimiento extraño. ¡Gracias!